¡Todo por ahí para mi compa Chepe! ¡Puro Santa Frente! ¡Todo! ¡Ahí para las familias Rojas! ¡A las familias Martínez! ¡Puro Teocopilco! ¡Ahí para... ¡Ahí para mi camarada por ahí! ¡Puñado! ¡Leonel! ¡La familia Ávila! ¡Están mis hermanos, mis hermanos por ahí! ¡¿A dónde está la familia Durán? ¡¿A dónde están las familias Flores? ¿A dónde están por ahí las razas de Peña Prieta? ¡La raza de San Francisco! ¡Las torcimos! ¡La raza de San Mateo Tenochis! ¡Y las familias Jiménez de Guanajuato! ¡Sí, señores! ¡Soy! ¡Las patrillas de bonita brasa! ¡Ahora es cuándo! ¡Ahora es cuándo! ¡Ayer no será otro día! ¡Salud! ¡Salud! ¡El ritmo sigue y sigue y sigue y sigue! ¡Pero sigue y sigue bailando bonito! ¡Salud! ¡Por ahí al... ¡Ahora sí está que está pisciendo! ¡Chítale, pichón! ¡Ah, sí se baila! ¡Sí se baila ya! ¡Socando! ¡Ay, está bonito! ¡Eso, eso, eso! ¡Gracias! Y la música sigue con ritmo y sabor ¡Chile, chile! ¡Esa raza bonita de Guanajuato! ¡Esa bonita raza que viene de Iyotán, Washington! ¡La que viene de... ¡Viva! ¡Viva! ¡Es que viene de Washington mañana! ¡Saludos! ¡Esos tartalitos! ¡Aquí se vayan de Chileno! ¡Esos tartalitos! ¡Esos tartalitos! ¡Viva! ¡Viva! ¡Esos tartalitos! ¡Ay, que hayan! ¡Esos artesanos! que soy en el cariño Oaxaca, asiste a bailar en Oaxaca y aquí en California, y en todas las partes donde se encuentra el abrazo guajapeño, y donde hay la música guajapeño que se va a tocar este ritmo sabroso, claro que sí oiga. ¡Gracias! 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 Y es hora de sol, los ritmos de sabor Y esa pata y el levón toda 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 Y esa pata y el levón toda